Muy buenas tardes, felicidad sería la palabra. ¿Por qué felicidad? Bueno, porque volvemos a saludarnos, volvemos a querer que estén con nosotros, permanezcan durante dos horas en directo. Comienza, vamos a ver, sumario. España y Europa estaban muy pendientes de los resultados de las elecciones en Grecia. Los analizamos y vemos cómo nos puede afectar. También hablaremos de la apertura de las gasolineras de marca blanca en la comunidad que ofrecen carburante con hasta 10 céntimos de ahorro. Nuestro entrenador personal nos enseñará cómo aumentar nuestra fuerza muscular, la coordinación y el equilibrio, fundamental para la prevención y tratamiento de la osteoporosis. Y la diseñadora castellano y leonesa de moda para mascotas, Patricia Peribáñez, nos trae algo de su nueva colección en ropa y complementos, hoy para Galgos. Algunos de los temas, de los contenidos que vamos a desarrollar en este programa esta tarde de lunes. Comenzamos semana y vamos a hacer lo propio y es presentar a nuestros colaboradores de ese tiempo de opinión. Mili Gómez, periodista internacional. Buenas tardes, bienvenida. Compañero periodista Fede Gallego, buenas tardes. Gracias, también por este lado, mucho periodista Isabel Merino también. Necesitamos también la opinión, además de los periodistas, de Carlos García, historiador, que tiene mucho que decir al respecto en este tiempo de tertulia. Vamos con el primer tema a analizar esos datos que conocíamos sobre las reacciones después de las elecciones en Grecia. Desde la Unión Europea, desde Europa, la Comisión tiende la mano y mantiene su apoyo para que el país siga haciendo reformas y el Parlamento insiste en que no habrá quita de deuda. Vamos a hablar de cómo afectará estos resultados electorales de Grecia a los países miembros. Y además vamos a presentar a un invitado que está hoy con nosotros, a Estefanos Petridis. Él es griego, muy buenas tardes, Estefanos. Griego, que lleva afincado en Castilla y León, en nuestra comunidad, 13 años. Llegó aquí por amor. Eso es. Y lleva 13 años entre nosotros. Es arquitecto de profesión e imparte también clases de árabe. Bienvenido. En primer término, nos gustaría saber su opinión y la opinión que le han transmitido seguramente sus amigos, sus familiares. Estefanos. Sí. Bueno, yo lo que quería decir es que de lo que yo he oído, lo que me han comentado, ¿no? Amigos griegos, parientes y toda esa gente, es que el cambio se ha provocado no solamente por los recortes y por el tema económico, pero más por razones psicológicos. Quiero decir que toda esta situación a los griegos ha provocado una desesperación. Yo quería más de todo apuntar tres cosas. Primero, confianza. Segundo, cohesión social. Y luego, justicia. Son tres puntos que normalmente allí los griegos ponen sus esperanzas. Esperan porque, claro, con la situación económica, los despidos de funcionarios y todo eso, ha habido enfrentamientos durísimos entre griegos empleados en el sector privado y funcionarios. Por ejemplo, enfrentamientos durísimos. Luego, con el partido de extrema derecha, ha habido también enfrentamientos entre judiadanos griegos e inmigrantes, ¿no? Entonces, toda esta situación... Es un caldo de cultivo. Efectivamente. Y luego, la justicia también, porque la gente, una familia, dice, si yo lo paso mal, ¿no? Y soy padre y debo vivir, por ejemplo, con 600 euros solamente al mes, pues por lo menos que me digáis por qué. ¿Por qué quiero ver algo? Quiero ver justicia. No ha pagado casi nadie de los que han provocado toda esta situación en Grecia. Entonces, por favor, que me digáis algo, que por lo menos tengo una esperanza y digo, que en Grecia no funciona nada. No solamente a la cuestión política del gobierno, sino tampoco a la de justicia y de otros poderes. Claro, claro. Por eso las reformas internas que debe hacer también el nuevo partido serán duras y serias. ¿Entiende que se quiere seguir en la Unión Europea? Sí. Y los que han votado este partido quieren seguir en la Unión Europea. Sí, 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 eso está clarísimo. Eso está clarísimo, creo, para casi todos. Bueno, el tema es... No está tan claro para algunos países de la Unión Europea, porque lo que están diciendo es que esa gran e impagable deuda que tiene Grecia, estos señores han dicho, bueno, luego lo han dejado de decir, pero tampoco lo han aclarado, que dicen que no quieren pagar la deuda, lo cual es impensable. Sí, bueno, se ha relajado mucho, se ha relajado mucho el discurso. Hoy en día en países como Grecia, como España, como Italia, donde hay una crisis económica que están padeciendo muchos ciudadanos, que lleguen ahora ciertos profetas a decir a la gente lo que quieren oír. Lo que tendremos que ver es si eso luego se puede cumplir. Claro, si se puede llevar a la práctica, sin salirse en este caso de la Unión Europea. Yo creo que como había pasado los primeros años con el PASOK, los socialistas griegos, aquellos tiempos que decían que no alotan, no a las bases americanas y tal, y luego... Aquí también el PASOK. Es que es el mismo, es casi lo mismo. Pero entonces están engañando a la gente. Y los propios que decían que no y luego... No, 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 no. Porque la misma gente... Notaron que sí. Sí, porque la misma gente poco a poco ha cambiado también de esta idea. La misma gente que antes decían que sí, que no, que no queremos nada, que era esta desesperación absoluta... Claro, sí, sí. Dijo no a la OTAN y luego se hizo un refrendo y se ha salido sí. Sí, de todas formas... Todos los partidos evolucionan. Porque si estudiamos de dónde proceden los partidos, nos llevamos sorpresas. Todos los partidos proceden de las cavernas. A ver, Siriza procede al partido de Comunidad. Y luego cuando oyes, cuando dices que hay gente que dicen lo que quieren oír, eso está pasando en toda Europa. Quiero decir, se ha abierto la manga ancha, se puede presentar uno con un programa electoral que prometa oro y moro y resulta que al día siguiente de subir al poder, incumplirlo. Y no obtiene ningún tipo de penalización. O sea, estas Siriza o los demás partidos populistas de Europa no tienen la patente de la mentira. La mentira está gobernando ahora mismo en Europa. Bueno, pero hay mentiras. Sí, pero también hay que decir que el discurso del partido... Un partido político diga que no va a pagar la deuda... Es que es impagable, es que hay un toles economista. Sí, sí, es impagable por todos los demás de la Unión Europea. ¿Cómo que es pagable? A ver, el CEDE. Que la vamos a pagar nosotros. ¿Y quién pagó la de Alemania del 53? La quita del 70% de la deuda de Alemania del 53, que la señora Merkel tiene muy poca memoria. Bueno, y eso que tiene que ver... No, no, digo que él aquí, ¿quién la pagó? Mira, Grecia, España, Francia, Portugal, Reino Unido. Y le quitamos el 70% de la deuda a los alemanes. Y se la perdonamos, porque bien pagable. No, no, yo lo que digo es que... A mí me gustaría que... Y es impagable en todo. Pero habría que preguntarse por qué existe esa deuda en Grecia. Yo, Grecia, no lo conozco. Queremos poder participar. Conozco a veces mal España. Vos metidos, por favor, ya que tenemos al invitado. O sea, es cierto, porque Grecia tiene una renta per cápita por encima de España, si no me equivoco. Es una de las más altas de la Unión Europea. Quiero decir, no voy a decir que en Grecia se estén atando los perros con longaniza, como decimos aquí, pero hay una serie de prebendas. Por ejemplo, en Grecia la universidad es gratuita para todo el mundo. Sí. Aquí, no. Sí, en Grecia es verdad que también que se pagaba... Vamos a ver, porque hay esa deuda. Si aquí damos ahora gratis total a todos, pues también tenemos deuda. A ver, si me lo permites, porque no estáis dejando hablar a nadie. No estáis dejando hablar. Dos puntualizaciones. Sí que es cierto lo que ha dicho usted. El 80% de los griegos están a favor de mantenerse en la eurozona. Y luego, el discurso de Sirisa se ha suavizado en los últimos meses muchísimo. Ya no se habla de no pagar la deuda, se habla de negociar, renegociar de alguna manera el pago de esa deuda. Y sí que es cierto que Europa, el resto de los países europeos, Bruselas, no lo está viendo con malos ojos. Esa renegociación. Lo que sí, lo que no van a permitir que no se pague, no se condone la deuda. Hay una cosina que le he preguntado al emite y no lo hemos dejado contestar. En Grecia la universidad es gratuita, en España es gratuita. Ahora mismo no pueden estudiar nada más que cuatro privilegiados. Fíjate si no será gratuita, que ahora mismo no pueden estudiar nada más que cuatro privilegiados. Los franceses van a pagar una deuda originada por ciertas prendas, hombre, que ya decimos, porque son también en España. Oye, ¿y por qué fue la de Alemania? ¿Y por qué fue la de Alemania del 53? Porque a un lunático se le ocurrirá la guerra. Bueno, Miguel, por favor, quiero escuchar a Mili. Carlos, quiero escuchar a Mili. Y el Banco Central Europeo es cómo va a atacar Grecia esos cuatro mil millones de euros que tiene que pagar en dos meses. O esos seis mil seiscientos millones de bonos gubernamentales que tiene que pagar antes de verano. Es allí donde vamos a estar. En estos seis meses va a ser crucial para Grecia. ¿Cómo ve usted esa posición? Porque una cosa es hablar y decirle al pueblo, yo puedo resolverte tu crisis. Y otra cosa es cómo va hoy a resolver la crisis realmente a nivel internacional que tiene el país, que es una deuda. Bueno, yo creo, sin saber mucho, ¿no? Ni soy político ni... Y como un ciudadano griego que tenemos aquí en Castilla y León. Vale, perfecto. Pero yo creo que el tema es que lo que dice Sirisa es que esta situación que vive Grecia ahora mismo es una situación que no se puede ir más allá. Es que no se puede. No se puede. Entonces, es como un ejemplo, por ejemplo, de una familia. Una familia que está muy mal económicamente, muy mal de todo, ¿no? Y va a negociar con el banco. Va a negociar con un banco a decir, aquí, ¿qué se puede hacer? Porque está comiendo la costa todos los días o porque no tiene trabajo. Es que es distinto. No, no, no. Pueden haber pasado muchas cosas. Porque ha habido corrupción también. Claro. Por supuesto, también, sí, sí, sí. Muchísimas. Pero es que además, y de todas las escalas, por supuesto, es bien. Siete años de la vida. Sobre todo los últimos cinco años de recortes han sido tremendos, brutales. Efectivamente. Y la deuda no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado ligeramente. Claro, claro. De recortes brutales. ¿Pero recortes a qué? A todo. No. Sector público. A todo, a todo. A las pensiones, a las pensiones, a las pensiones. ¿Cuál? Pues no he entendido. ¿Cuánto ganaba un pensionista? Pero ahora es 360 euros. 600 euros. Pero hace cinco años, ¿cuánto era? Pues 800, porque les han recortado 20. Muchísimas más. Ahora, no, no. Lo que estoy diciendo es que también los países se deben controlar, porque no puede ser. Es que los gobiernos de ciertos países disparen con polvo la jena, creen una tremenda deuda y luego el resto de los países europeos la tengan que pagar. Porque todos están pasando crisis, obviamente. Todos tenemos crisis, todos tenemos que pagar. ¿Cómo van a resolver el desnado? Grecia es todavía más grande que no está. Vamos a ver. Escucha, vamos a hacerlo al micro. En vez de extenderlo de quién tiene que pagar la deuda de Grecia a nivel europeo, en un país, cuando los banqueros roban, ¿quién paga esa deuda? La respuesta es Grecia. No, no, claro. Vamos a ver. ¿Quién tiene que pagar la deuda? Y cuando en un país roban los banqueros y te llevan a una crisis financiera y hay que rescatar a los bancos, ¿quién tiene que pagar esa deuda? Pues los ciudadanos. ¿Y qué? Pues quiero decirte, cuando tú perteneces, pero vamos a ver, Fede, si tú perteneces a Unión Europea y Grecia es un país europeo, que ya están diciendo que es imposible pagar esa deuda, lo que no puede ser es que eso repercuta a los ciudadanos. Porque quien está pasándolo mal no son los gobernantes del país que han llevado a ese país a la quiebra, lo están pasando mal los ciudadanos, Fede. Pero no lo vamos a pasar el resto de ciudadanos europeos. Pero vuelvo a repetirte, ¿quién pagó la deuda de Alemania? Pero bueno, es que hace un siglo no me importa lo que pasara. No un siglo, no, ni 53. Pero bueno, estamos en el único caso. Carlos, estamos hablando de la situación de ahora que nada tiene que ver circunstancialmente y económicamente con el año 50. Y los peruanos pago en la crisis de Felipe II aquí en España. Y vamos a hablar de tiempo... Una de las cosas que más me ha llamado la atención a nivel internacional en algunos noticieros que he visto es que han cerrado noticieros diciendo, vamos a ver cómo va a ser el gobierno de Siriza, que tiene tendencias hacia la aprobación de las normas y formas de gobierno de Corea del Norte. Cuando yo escucho eso, yo me quedo, como dicen aquí, flipando. Porque yo creo que esos son uno de los grandes temores que tienen. La forma de cómo llegas al poder es muy fácil. Pero luego, ¿qué va a ocurrir en estos próximos seis meses? Es lo que vamos a ver a nivel de cómo es tu tendencia política real. Y aquí en España, ¿qué no conocemos? En Castilla y León, la figura de... Alexis Tsipras. De Alexis Tsipras. Sí, es que es el nombre. Bueno, lo que se puede decir es que Tsipras lleva muchos años. Lleva muchos años en la política. No es un hombre que ha salido así los últimos años. Un hombre de izquierda... ¿Fue alcalde de Atenas? Fue alcalde de Atenas, ¿no? O se presentó para la alcaldía, ¿verdad? Sí, sí. Y desde muy joven estaba ya en todos los movimientos... Pero siempre antigormalización... Estudiantes y tal. No, no, de izquierda. Pero partido comunista. ¿Moderado o radical? De izquierda, de izquierda. Partido comunista. No, no, no radical. Partido comunista. Partido comunista, pero de aquello partido comunista de Berlinguer, por ejemplo, de la tercera vía, no de los comunistas. ¿Cómo una izquierda unida de aquí sería? Más o menos. ¿Y qué haya pactado para obtener los dos... ¿Con la derecha? ¿Con la derecha nacionalista griega? Sí. ¿No chirría un poco...? Sí, 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 claro. Pero el tema es que el otro partido, este nacionalista griego, apunta también que la única solución ahora mismo es negociar una vez más con Europa. Este es el único punto de conexión que lleva. Y los otros partidos mayoritarios no querían negociar con Europa. ¿Y el tercero? ¿El tercero? ¿Este partido...? El tercero es la extrema derecha. Claro, claro. Con la extrema derecha no se puede esperar. Eso es preocupante. Además, amanecer dorado. Yo para mí eso sí que es preocupante. Un 6,3%. Un 6,4% ha conseguido. Cuando tiene toda la cabeza. 6,3%. Todos los dirigentes del partido están en la cárcel. El último dato que tengo es un 6,4% amanecer dorado. Esto me parece preocupante. Porque además son crepúsculos que están surgiendo en Francia, en Grecia, en la desesperación. Carlos e Isabel, es que la desesperación justamente no debería llevarlos a irse a los extremos, que es lo que yo estoy viendo que está pasando en Europa. Los extremos nunca son buenos. Entonces, o extrema derecha como Marine Le Pen en Francia, o extrema izquierda que estamos viendo en Europa. Y los extremos nunca son positivos para un país. Entonces, lo que tenemos que pensar los ciudadanos es, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros? ¿Extrema? Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero, Mili, cuando decís, por ejemplo, yo solamente voy a entrar en una apéndice, cuando decís, por ejemplo, es que ha relajado el lenguaje, de alguna forma ha... Perdona. Yo no he dicho nada. No, no, pero cuando decía Fede, Mili, que de alguna forma han cambiado, han moderado el lenguaje. Perdona. Yo ayer me puse por interés a ver los comentarios de los diferentes políticos de Alemania, de Francia, de España. Y también han moderado el lenguaje cuando han sabido que han ganado los propios políticos de Europa sobre Sirisa. Que hace cuatro días estaban amenazando prácticamente con que si ganaba Sirisa se les echaba de Europa. Y ayer ya eran todos tan amiguitos. Vamos a ver, cuando moderamos el lenguaje lo moderamos todos. No, pero la Unión Europea siempre ha dicho que las buenas relaciones, más expertos que ellos en diplomacia, no existen. Esa moderación también se debe a que Alexis Tsipras, no lo pronunciaré bien, Tsipras... Alexis es mejor, ¿eh? Alexis. Las últimas semanas se ha ido reuniendo con distintas instituciones europeas para transmitir un cierto lenguaje moderado, ¿no? Yo creo que esta es la... Eso es importante, porque Alexis Tsipras ha dicho desde el primer momento que el tema no es que yo voy a hablar con Merkel. Estamos hablando con las instituciones europeas. No es que será una discusión entre yo y Merkel o yo con Hollande, ¿no? y Merkel es la primera que ha manifestado que sobre la mesa no está el tema de la salida de Grecia del euro ni que se va a perdonar la deuda tampoco este es un tema que objetivamente para terminar ¿cuál es el sentir de los compatriotas y de esos familiares con los que a buen seguro tiene contacto cercano y muy a menudo yo creo que es alivio y esperanza miedo no hay en Grecia inquietud porque ahora es la hora de gobernar claro, ahora sí ahora toca esto siempre no es fácil agradecemos mucho señor Petris que ya es un adoptado en Castellano y Leones durante ya más de 13 años este arquitecto y que ha venido a contarnos de primera mano cuál es la opinión de los griegos y de las personas con el que él trata muy a menudo bueno, vamos a dejar el tema de Grecia de las elecciones en Grecia vamos a hacer una primera pausa y después nos adentramos en el tema de la gasolina no es la primera y me temo que no va a ser la última vez que hablemos del precio del carburante de los combustibles en Castilla y León vamos a hablar de esas gasolineras low cost y de por qué esa bajada del combustible de los carburantes en dos minutos no se vayan no se vayan no se vayan I'm all about that bass, about that bass, no trouble I'm all about that bass, about that bass, no trouble I'm all about that bass, about that bass You know there won't be no stick figure, silicone, barry doll So if that's what you're into, then go ahead and move along The turn of the gasolineras de marca blanca We're going to talk about how they have opened this type of gasolineras in our community, in Castilla y León Ofrecen carburante a un precio con hasta 10 centimos de ahorro sobre el coste normal Gracias a no contar con apenas personal Ha puesto en jaque al sector que reclama a la Junta de Castilla y León más control y seguridad Vamos a intentar compañeros contactar con Rafael Pizarro Que es el presidente de la agrupación de vendedores al pormenor de carburantes y combustibles en nuestra comunidad Para hablar con él Mientras compañeros y antes de irnos a nuestro compañero José Antonio que nos dé los últimos datos Fede, Mili Yo pienso que si existen en los supermercados productos marca blanca Todo esto sabes Porque no puede haber una empresa o muchas empresas que compiten con el mercado Yo particularmente pienso que si están dentro de la normativa en donde el producto es de calidad Y no nos va a afectar al ciudadano común en nuestro automóvil Pues yo considero que tienen todo el derecho de estar en el mercado compitiendo con los precios Dicho algo muy rapidito porque tenemos ya al señor Pizarro Fede Has hablado de la calidad del producto Entonces esto es importante Sí que hay grandes petroleras como Repsol, Cepsa que ya tienen algunas estaciones De hecho en Palencia hay una de Cepsa que tienen estaciones que también se les llama estaciones fantasma Porque realmente no hay personal que atienda Yo sí que creo que hay algunos aspectos negativos y otros que bueno lo que dices tú, libre competencia Bueno hablando de calidad y ahora vamos a hablar con el señor Pizarro Sí que me gustaría escuchar a Fede y a Carlos pero muy muy brevemente La calidad de este tipo de gasolineras de carburante parece que es la de todos En lo que se diferencia es en el personal, bueno así se lo han asegurado a nuestros compañeros En algunas de las marcas que vamos a hablar ahora Brevemente, Carlos Fede Se le valorizó el mercado de la gasolina justamente para conseguir que los precios se abaratasen Lo que no entendías como hasta ahora parecía que todas las grandes Los aditivos deben de ser aditivos Vale, quiero decir, no entiendo, quiero decir, repito Se le valorizó el mercado de la gasolina para intentar abaratar los costes, vale, los precios No se consiguieron, es más, ha habido durante mucho tiempo sospecha de que las propias compañías Se ponían de acuerdo para fijar los precios Y por otro lado, cuando hablan de control y seguridad A mí el control me parece que bueno, pues puede ser Pero si hablan de seguridad, quien entienda que haya problemas de seguridad, que denuncie Claro, Fede Yo en parte de acuerdo con lo que ha hecho Carlos Las grandes multinacionales, como ocurren también con las telefónicas o las eléctricas Se ponen de acuerdo Para no pisarse la manguera Nunca mejor dicho Pero yo, según hablaba un día con un experto, la calidad no es la misma Por la cuestión de los aditivos Sí, sí, por la cuestión de los aditivos Vamos a hablar con el señor Pizarro, como les digo Rafael Pizarro Que es el presidente de la agrupación de vendedores al por menor de carburantes y de combustibles en Castilla y León Señor Pizarro, buenas tardes Hola, buenas tardes Gracias por atendernos Vamos a hablar, si le parece, vamos a contestar si usted así lo cree En qué consiste esa diferencia, hablaban de calidad de combustible Y después nos adentramos en medidas de seguridad, en control y en esa implantación de las gasolineras low cost Bueno, pues de calidad, hay calidades como en todos los sectores O sea, no vamos a decir que toda la gasolina es igual en este sector Porque no es así La gran diferencia es realmente en aditivos Que es donde realmente se gastan los dineros y los esfuerzos en el IMAX de Masí y de investigación Y eso es evidente, ¿no? Si en los coches de automoción tenemos calidades, en los zapatos, en cualquier cosa Pues es evidente que en los productos también hay diferentes calidades Y en este sentido, las marcas blancas o las gasolineras low cost Llevan aparejado esa menor calidad O como hablábamos, el precio viene dado por otras circunstancias Como menos personal o ningún personal en algunos casos O en horarios comerciales, en fin, por otras circunstancias Hombre, yo creo que las estaciones de servicio blancas o las low cost Como usted estaba diciendo, pues tendrán un producto, me imagino yo, que sea correcto Con un determinado tipo de calidad Pero por eso no puede ser que toda la calidad, como he dicho antes, sea lo mismo O sea, las grandes marcas tienen un tipo de producto Las que no, no lo tienen, pero tienen que estar lógicamente acorde con un mínimo de calidad Para estar en el mercado Y lo que es fundamental para el tema de precios, hablamos de desacendidas ya Porque nosotros no estamos en contra de las low cost Todo lo contrario, entendemos que es un mercado competitivo Y que cada uno sabrá lo que tiene que hacer en su casa Y el último que tiene la potestad de elegir es el consumidor, que es el que paga Siempre es así, señor Pizarro Permitidme, me gustaría que se mantuviera al otro lado del teléfono También los colaboradores, los tres espectadores en sus casas Escucháramos el siguiente vídeo Que ha elaborado nuestro compañero Fito Robles En una de estas gasolineras Y después continuamos Hace tan solo una semana Hablábamos de la caída del precio de la gasolina Esta vez son las gasolineras low cost Las que abren portadas de periódicos En nuestra comunidad De momento Salamanca, Palencia y Valladolid Ya tienen una Los sortidores son automáticos Tienen autoservicios, sí, 24 horas ¿Nos podemos acercar a verlo? Sí, simplemente antes de echar el combustible Tiene que ir a la pantalla, si quieren tarjeta, meter la tarjeta Y seguir los pasos que te indica el teclado, que es muy sencillo Normalmente las conocidas como gasolineras independientes Es decir, las que no están abanderadas por ninguna marca Suelen ser las que tienen los precios más bajos Ellas son las que los fijan Cada uno pone el precio que cree conveniente De todas maneras yo estoy libre No es igual que los que están abanderados con otras estaciones de servicio ¿Ha recibido usted alguna presión alguna vez? No, no, no Yo pongo el precio que creo conveniente y punto Mucha gente nos dirá Claro, es que muchas veces baja el petróleo Pero nosotros no lo notamos en el bolso Baja el euro también Entonces al bajar el euro ya no es tanta la diferencia ¿Qué margen puede llegar a tener una gasolinera con todo esto? 6 o 7 céntimos 7 o 7 céntimos por litro, ¿verdad? Por litro Por ello muchos vaticinan que de aquí a unos años comenzaremos a ver más gasolineras low cost Porque miren sus precios El gasolio 0,990 El gasolio extra 1,030 Y la gasolina 25 a 1,050 Los gastos y eso pues serán mínimos El personal no será como en otras gasolineras a lo mejor de atendido Y ganarán menos también que otras gasolineras La guerra solo acaba de empezar Bueno pues no queremos que haya guerra señor Pizarro Y ahora también intervenís vosotros Pero sí que me gustaría diferenciar si la bajada de precios Sobre todo para que los ciudadanos, los telespectadores que se despiden del programa Sepan a qué podemos justificar o con qué se justifica esa bajada de precios Si no con poco personal o ningún personal O si es la calidad del combustible, del carburante Perdón señor Pizarro ¿Me oye? Ahora, es que no le hemos escuchado A ver, repita Que todo ha oído pero... Señor Pizarro Antes teníamos una comunicación perfecta Vamos a intentar que esté en el mismo lugar A ver, inténtelo de nuevo Vamos, lo muevo un poquito Sí, donde estaba antes, el mismo lugar Ahora sí, venga, adelante ¿Ahora sí? Sí, ahora sí Bueno pues que evidentemente influye todo Pero fundamentalmente el que no esté asistido O sea, el mayor coste que tiene la empresa es la mano de obra Claro Y nosotros entendemos que las estaciones de servicio tienen que estar asistidas O sea, nosotros no estamos en contra... ¿Por qué señor Pizarro? ¿Por qué? Pues primero por el derecho de los consumidores se ve de vulnerado O sea, me explico Usted va a una estación de servicio, digamos al uso Que hay gente atendiendo en pista Y usted necesita ver la medida que le van a echar en su coche E inmediatamente tiene una prueba esta capturada, homologada por el centro de metrología Que usted puede ver si el producto que le echan es el adecuado Y si tiene la medida Segundo, usted mañana va a pedir un libro de reclamaciones a una desatendida Y a quién se lo pide Sin embargo, en una medida usted puede poner las reclamaciones que tiene oportunes Usted mañana necesitaría un aseo por lo que sea Y ahí no tiene ningún tipo de aseo Mañana, por ejemplo, un señor minusválido Tiene que repostar en esa estación de servicio Y quién le atiende Usted necesita mañana una factura De IVA, quién le expende esa factura Y lo que es todavía más peregrino, ¿no? O sea, en este sector, como no puede ser de alguna manera Está totalmente, digamos, regulado, inspeccionado ¿Y todo eso una máquina no lo puede hacer, señor Pizarro? Oiga, usted se cree que mañana, por ejemplo A usted le viene una inspectora a su trabajo Para ver si tiene todo en regla Estar para darle todos los papeles que necesite ¿Cómo puede hacerlo en una desatendida? Tiene que llamar previamente la persona que ha puesto ese negocio Para decirle a mí a usted ¿A qué hora quedamos para hacer la inspección? Pues, hombre, sobra el comentario Y luego hay un tema que se llama seguridad No, bueno, pero es que realmente una estación de... Yo lo ignoro, ¿eh? Por eso le hemos llamado porque el experto es usted Sí, hombre Una estación de gasolina Una gasolinera tiene que tener servicios Determinado número de personal Unos libros de reclamación Quiero decir que si se exige... No, déjeme acabar, déjeme acabar Para que lo explique correctamente usted Si todo eso es obligatorio No entiendo cómo se da de paso Gasolineras o estaciones donde no se cumple Eso por un lado Y por otro lado, si para echar gasolina Y que te dé la propia factura La máquina te lo da ¿Me entiende lo que le digo? La factura no se... Sí, en estas máquinas la factura también se emite Sí, sí, sí Bueno, perfecto Habrá máquinas que sí, otras máquinas que no Pero lo que está claro es que si usted mañana va a hacer una inspección Usted tendrá que estar allí Es como Dios mata, ¿no? Digo yo Sí, en la estación donde ha hecho nuestro compañero el reportaje Durante todo el día hay una persona Quizás no hay tres O no hay otra serie de servidos Pero una persona hay, ¿eh? Eso nos lo han dejado claro Pero vamos... Es que eso no... Señor Pizarro, qué pena que esta conversación Esté sufriendo Estas... A ver... Problemas ¿Hola? ¿Sí? ¿Nos escucha? Yo sí que lo oigo perfectamente Ay, pues nosotros nos encantaría escucharle también Por favor, me duele pedírselo Pero no se mueva Señor Pizarro, manténgase Para que la conversación pueda... ¿Me he ido mejor ahora? Sí, sí, sí O sea, lo que me refiero yo Es que el tema de inspeccionar Eso es un tema que tiene Desde todo momento Se encuentra Todo lo contrario Eso lo ha enseñado Está ahí Eso es lo que nosotros pedimos O sea, no que le tenga que ascender a usted Ponerle el boquerel Eso se llama autoservicio Sí Lo único que pedimos es que hay una persona Desde esta mañana Y que en un momento determinado se discutir Vamos a ver, señor Pizarro Me están diciendo los compañeros Y yo lo agradezco Que vamos a volver a intentar llamarle Porque además No creo que haya dejado muy claro La contestación De los requisitos que pide la administración Y por qué en uno se cumplen Y en otros no Ahí queremos insistir En cuanto a la conexión Sea Correcta Porque es que no Se ha estado entre Pero sí que hay una idea Que yo creo que es de toda la vida Y además da una seguridad Muchas veces uno está de viaje Por zonas que no conoce Una gasolinera No es solo un surtidor Donde se echa gasolina Si no es una tensión O bueno, ahora muchas gasolineras Se han convertido Pero eso se obliga No, ahora no lo dirá el señor Supongo que no Supongo que no Porque hay surtidores En las capitales Que es solo el surtidor Y nada más O sea que no será obligatorio Ni tenerse el inicio Bueno, es decir Que puedes elegir Fede Claro, puedes elegir Que el combustible sea más barato Pero menos servicios Un experto un poco en el tema Donde está el negocio En muchas No digo que en todas Es lo que quieren quitar de algunos Es que se han convertido En verdades de supermercados O ventas de alcohol Y los domingos La gente va a ir a comprar el pan La leche Sí, sí, sí Pero en que tenemos hasta allí Y se han convertido Tenemos ya Fede Al señor Pizarro Y le volvemos a cuestionar Señor Pizarro Buenas tardes Sí Buenas tardes Gracias Vamos a ver Si podemos escucharle Y nos escucha también usted Lo que le preguntábamos antes Insistimos ¿Es de obligado cumplimiento Esa serie de cuestiones Que algunos sí que tienen Y otras estaciones Vamos a ver Es de obligado cumplimiento Tener un libro De reclamaciones A disposición de público Es obligado De obligado cumplimiento Tener una probeta Para sacar las medidas Es de obligado cumplimiento Tener aire y agua A partir de tres productos Es obligado a emitir facturas No en así En otras no Es obligado Atender a la administración pública En cualquier momento Que te haga una inspección Y no te tengan que llamar A ver cuándo te va bien Para hacerte la inspección Y luego hay otro tema Que se llama seguridad Eso vulnera Los derechos de los consumidores Que los derechos de los consumidores Somos todos Sí, sí, claro Y luego hay otro tema Que se llama seguridad Mire, sin ir más lejos Hace no mucho tiempo En Barcelona En Rubí Hubo una explosión En una estación de servicio De este tipo Que se quemó un poco desatendidas Que se quemó literalmente La estación de servicio Se quemó literalmente El vehículo que estaba repostando Y a Dios gracias No pasó nada O sea, ese es el tema Que a nosotros nos preocupa Y sobre todo Oiga, mire usted Seignan normas En este sector Nosotros no queremos Que las quiten Queremos que en todo momento Que todos lo cumplan Efectivamente Y es más Nosotros no queremos Que quiten esas instalaciones Lo que queremos Es que se genere empleo Porque nosotros Sí que estamos comprometidos Con el empleo A nosotros Sobre el mante Nos sorprende mucho Que además No nos cabe la menor duda Que la Junta de Castilla y León Está comprometida Con el empleo No nos cabe la menor duda Lo que realmente nos sorprende Es que a fecha de hoy Admitan este tipo de práctica En Castilla y León Cuando atenta directamente Contra el empleo Los derechos de los consumidores Y la seguridad Y de la seguridad De los propios consumidores Pues ahora lo hemos entendido Perfectamente Señor Pizarro Ahora Sí, sí Isabel y el resto Totalmente Yo simplemente Comentar Simplemente comentar Que este tipo de Modelo Low cost Sí que funciona En varios países europeos Y con éxito Parece Pero Pero lo que acaba de decir El señor Pizarro Yo creo que nos convence Para Dentro del mercado libre Y competencia libre Pues Pero si hay unos requisitos Tendrá que cumplir Se tenga el tiempo De las estaciones A mí no me ha convencido Bueno pero los requisitos Son para todos Sí, sí Los requisitos Sí, claro De decirte Que vamos a ver Por la noche Las ocasiones están desatendidas Tú te sirves Pagas A veces por una persona En ventanilla Primero pagas Y luego te sirves Y no pasa nada Y luego bueno pues argumentos Por ejemplo El tema de las probetas Y la calidad Yo no Yo llevo Con 18 años Yo nunca he pedido Ni calidad Ni probetas Porque entiendo Que eso tiene que ser Una revisión que haga El organismo competente Tienes derecho a pedirlo Pero quiero decirte Que al final Yo no puedo comparar La calidad de una gasolina Yo me puedo decir Esa es la calidad No la puedo comprar La probeta sí Ha habido denuncias Sobre ese tema Y quiero decirte Que trampa sobre el tema De las medidas Ha habido En low cost Y en gasolina asistida Cuando dice por ejemplo El tema de servicios Pues hombre Servicios de minusválidos Ya casi todas las inseridas Se han de un tipo u otro Porque la ley lo obliga Tiene servicios para minusválidos Y aire y agua Sí Pero también tengo que decir Que la También tengo que decir Una cosa Que por ejemplo No sé si es low cost O no Pero a mí se me ha dado Que últimamente ya Un servicio que de alguna forma Yo entendía que era gratuita Porque de alguna forma Entiendo que sirve Para la seguridad de los vehículos Porque cuando te cuesta Un euro Echar aire a la rueda Hay mucha gente que no lo echa Y lo que estamos notando Es que antes El usuario gratuito Tiene que haber un mínimo Y el señor Pizarro Yo creo que ha hecho De forma formalizada Y enumerando Esos mínimos Que hay que cumplir Fede y Milen Y despedimos al señor Pizarro Que digo que el tema Del empleo Es importante Hombre es muy importante De entrada Cada uno puede luego Echar la gasolina Donde quiera El precio que quiera Esto es como la leche En el supermercado Tienes desde 0,60 Hasta 1,10 Como tú eliges Evidentemente Tiene que haber diferencias Pero yo lo que no entiendo Es cómo se puede Entonces si hay libre mercado Para que puedan Este tipo de empresas Low cost Abrir en cualquier parte De Castileón Como el gobierno O las instituciones públicas No están regulando Los servicios mínimos Que tiene que tener Una estación de servicios Para poder abrir Pero es que Si están explicando Que se supone Que todas las estaciones De servicios Tienen que tener Unos servicios mínimos ¿Por qué razón? Y les cumplirán Vamos Señor Pizarro ¿Han detectado Alguna estación En este sentido Low cost De marca blanca Que no cumpla Esos mínimos Que usted ha enumerado Bueno es que Sigo con la mayor Es que low cost Tiene que ver Muy poco Con las desatendidas Hay low cost Que están atendidas Claro por eso Ustedes solo están En contra De las que están Desatendidas Y no cumplen Vamos a ver Nosotros si me permite Y me da un segundo Nosotros no estamos En contra de nadie Nosotros lo que estamos Estamos en contra Es que las obligaciones Que tiene este sector Una parte del sector Las cumpla Porque evidentemente Pues eso es estar En contra de los que No lo cumplen En mi pueblo Señor Pizarro Por supuesto Estamos en contra De la administración Que no lo hace cumplir Es otro matiz Y es más Referente al tema De la administración La tengo que decir a usted Que esto digamos Es una ley A nivel nacional Pero que las comunidades Autónomas Tienen la posibilidad De regularlo Mire Andalucía Castilla-La Mancha Navarra Ahora mismo Aragón Con buen criterio Esto lo han anulado ya Dicen que cuando haya En un momento determinado Un servicio De carga De carburante Tiene que haber Alguna persona allí Eso es lo que nosotros pedimos Perfecto En las que la hay Cumplen los requisitos Y el reglamento Y donde no hay No se cumplen Entendido Señor Pizarro Pues nada Seguro que muchos espectadores Dicen Y ninguno se lo hace Es que yo creo que Le hemos despedido Señor Pizarro ¿Está ahí? No Es que me parecía Le hemos dado las gracias Y se ha Se ha Que la gasolina O el petróleo Mejor dicho Ha bajado Y está bajando Una barbaridad Pero luego no se nota Ha bajado la gasolina Pero no en proporción Bueno pero ahí Hay otros condimentos No baja el euro Los impuestos En fin Ya lo hemos analizado En otras ocasiones Vamos con una No se si buena noticia O no A mi me parece Que siempre Que los hosteleros Los camareros El personal De la restauración En definitiva Y no de cuadros Sea más amable Y simpático Pues bueno El servicio Es más redondo Aparte de lo que estés degustando Camareros simpáticos Y amables Con sus clientes Parece una cualidad Inherente a la profesión Pero no siempre es así No creo que sea la primera vez Fede Que nos encontramos Con algo Que la simpatía No se donde la ha dejado Vamos a ver el siguiente vídeo Y después nos adentramos Muy poco A la gastronomía de Castilla y León No hay que ponerla por las nubes Porque ya es algo obvio Pero en los menús De muchos restaurantes Y bares de la comunidad Dice una leyenda Nunca se han servido platos Como la simpatía O la cortesía De los camareros Yo creo que tiene algo de razón Que son un poco cortantes Antipáticos no me atrevo a decir Pero vamos De rochar simpatía tampoco A mí se me ponen caraúles Ni me acerco Vamos Ya te digo yo Hay de todo Como en Botica Pero ciudades como Valladolid Cargan con la fama De tener un servicio hostelero Correcto Pero más bien Seco en cuanto a simpatía Aquí por lo menos Se dan los buenos días Los clientes No lo dan los buenos días No son los bailectanos Es el clima Entonces Se aggan un poquito Una persona que tengo mis días Y que a veces me canso también Y que me piden cosas Que me hace pensar Que tengo que ir más despacito Para no decirles nada La sola presencia De una cámara de televisión Desvirtúa Y más en un bar Cualquier ambiente de antipatía Por eso no hemos logrado Ver esas estampas Que dicen que pueden verse En los bares de Castilla y León Y nos toca como siempre Creernos todas las versiones Hombre yo creo que sea mal Con todo el mundo Intento serlo vamos Ellos deben de saber Que es lo que tienen que hacer Para hacer negocio Una solución transitoria Hasta que todo el mundo Sea amable Puede ser la de no quedarse corto Con el azúcar Bueno que os parece Que además De los conocimientos gastronómicos Y otros estudios Y otros cursos También se les exija Es que hay dos cosas distintas Una es la profesionalidad Puede ser muy profesional Pero puede ser un borde Puede ser muy antipático O muy serio Hombre siempre se ha dicho Que el espíritu de la tierra Nuestro de los castellanos No es precisamente Como el de la salud Más alegre Más simpático Pero sí que es verdad Que en algunos Pero esto en Andalucía Por ejemplo no se plantearía Fede Pero por el carácter Bueno ahora también hay una cosa La cosa que yo creo que está pasando Y es que muchos están llegando A la hostelería de rebote No les gusta la profesión Se sienten incómodos Pero lo tienen que hacer Para ganar dinero Y entonces Como en otros trabajos Pero la hostelería Es más de cara al público Si lo haces Sin ganas Pues no te sale Los carácteros también Atiende al público Así que de eso saben Yo no viajo mucho por Europa Lo tengo que decir Pero en España sí que he viajado Y cuando decir Los andaluces son simpáticos Sí, pero son menos profesionales Que los castellanos leonesios Yo creo que hay diferencia Entre ser amable Y ser simpático La simpatía a nosotros Lo siento mucho No nos sale a raudales No hacemos de la simpatía Una forma de vida Como hacen los andaluces Pero te vas a asegurar Que he ido a bares en Andalucía Y la tapa te la tiran No te la ponen Ahora te lo dicen Toma Pero me ha manchado la camisa Oye, pero de allí Hacer una ley Lo que hace falta es ser Profesionales Que has dado con la clave Y amable Pero no tienes por qué Quiero decir Que hay gente que no Y educado Y limpio Y muy limpio Muy limpio y cariñoso Pero de allí Hacer una ley Es que es lo que piden Es que cuando estás De cara al público Y más en esta profesión De la hostelería Desde luego tienes que Tener esas premisas claras Amabilidad Educación Cortesía Un mínimo de cortesía Es que muchas veces Vas a tomar un café Vas a tomar un café Y parece que te están Haciendo un favor Claro Y entonces dices Bueno, la relación Claro, pero de allí Hacer una ley Para que tú seas amable Yo creo que eso no combina A ver, ¿cómo es Nuestra situación Con respecto a No, pero hay una cosa No, no, no El cliente puede elegir Lo que tiene que hacer El cliente En vez de quejarse No vuelvas a llevar Si lo trataba bien Y se acabó No, pero el problema Que yo creo que hay que resolver En Castilla y León Es la generalidad Porque si no No vamos a ir a ningún bar Porque el carácter No lo podemos cambiar Exactamente Pero yo creo que ahí Los que tienen que hacer Un curso son los propietarios Porque en muchas cadenas No, sí, sí Porque en muchas cadenas De comida rápida Te preguntan ¿Cómo quiere el agua? Sin gas, con gas, con hielo Sin hielo En vaso pequeño En vaso grande Y te preguntan ¿Pero por qué están entrenados? Yo le voy a contar una anécdota Y la de entrenamiento Permíteme terminar La de entrenamiento Es importantísimo Porque yo que he trabajado En cadenas hoteleras Como Marriott Te entrenan Para que tú seas amable Con el huésped Yo creo que aquí Eso también Esos conocimientos Se educan No en carácter Pero sí en amabilidad En amabilidad Eso es profesionalidad Pero por eso vivo Pero de dónde viene la formación Se ha avanzado mucho A través de las escuelas Mucha Pero quienes están al final del camino Atendiendo al público También influye Y también influye Que en otros países Se viva de la propina Como en Estados Unidos Sí, exactamente Es decir Que esa amabilidad También se procura más Porque a cambio recibe La tienes que trabajar Que me ha pasado a mí personalmente En un restaurante De reconocido prestigio De nuestra tierra Que no voy a decir el nombre Y se lo dije al dueño Y me dijo Es que no encuentro Personales Con unos amigos Además que venían de fuera y tal Pues qué vino queréis Pidieron Poner un Rivera de Duero Y dijo la camarera ¿Eso qué es? Por eso yo hablo En un restaurante De cuatro tenedores de Castilla Y le transmití Al propietario Digo Oye Es lo que hay Es lo que hay Bueno vamos a ver Lo que hay En la calle Fito Roglés Ha salido Con todas las ganas A saber Y no sé si a desmentir O no La simpatía De los castellanos Y leoneses Este es el gesto Que hacen muchísimos Hosteleros Cada mañana ¿Para qué? Para llevar el alimento Hasta ustedes Y los clientes Han dicho Que muchos de ellos No son simpáticos La calle Que dice ¿Ustedes son secos Con los clientes? Nosotros no somos nada secos Porque nos gusta la clientera Porque ganamos Porque vivimos con ella Y bueno Intentamos ser lo más amables Y lo más simpáticos posible Si alguien viene aquí Y te pide una ensaladilla Por ejemplo ¿Se la sirve con alegría? Con toda la alegría que puedo Usted puede tener un día malo Está claro que Como toda persona que somos Somos humanos Y tenemos nuestros problemas Y tal Pero intentamos Lo mejor posible, claro Pero que nos falta simpatía Eso es verdad Pues sí, es verdad Sí Tienes razón Lo mismo que hay un libro de estilo Para periodistas Debería haber un libro de estilo También para los servicios de hostelería Pedro ¿Aquí alguna vez le han servido Sin simpatía al café? Sin simpatía Pero vamos Esto es una maravilla Es verdad que se sirve con simpatía En castellano Sí, que sí, que sí Yo creo que eso es mentira Yo creo que es también Con quien pilles Pero vamos Yo creo que somos la gente amable La gente a la hostelería Vivimos de ello Vivimos de la gente Entonces si no estás amable Pues no volverías, ¿no? Un día malo lo puede tener cualquiera También es verdad Y ese día, pues oye Te tienes que tragar Y ponernos a nosotros igual, ¿eh? Depende del sitio Y el humor con el que se haya levantado Depende del sitio En todos los sitios son iguales Hay mala fama Pero no son todos así ¿Esto es verdad? Yo creo que no, ¿eh? Depende del bar que vayas Pero normalmente no En este bar son muy simpáticos Pues yo creo que Son bastante amables Depende de cómo le pilles Como a todo el mundo, ¿no? El hostelero cuando se encuentra Detrás de la vara Cuando se encuentra al otro lado Y ha ido a otros bares A consumir Incluso él suele ser más amable Porque sabe lo que trata el tema, ¿no? Que no somos tan checos, hombre Somos buena gente Somos muy mazos Nadie ha puesto en duda Que seamos buena gente Que seamos... Cristina Pero simpáticos, no sé De los cuatro que han salido de ahí Simpáticos, simpáticos No sé, pueden ser amables Los cuatro que han sacado ahí Pueden ser amables Hay que pedir corrección Sí, pero simpatía Simpatía Hombre, vamos a ver También yo voy a decir... Pero debería de estar en ese... Tendría que haber un... Efectivamente... Yo también te voy a decir una cosa Vamos a ver Amabilidad No se gana, quiero decir Al principio, lógicamente Hay una cierta distancia No, pero quiero decir Que hay una cierta distancia Pero luego, lógicamente Cuando vas dando confianza Esa simpatía se va No somos de dar la simpatía A primera vista Como vuelvo a repetir Como puede ser en andaluz Pero, lógicamente Luego esa simpatía se gana Ahora, es que yo no pido Pero es que tú Si vienes y haces uso De los distintos servicios Sí, como un turista No tienes que ir cuatro veces Al mismo sitio para ganarte No, pero exactamente Primero ya tienes que salir Correcto Educado y limpio Una graduada Cuando el primer corte inglés Se instaló en Castilla y León Que fue el de Valladolid El de Paseo Zorrilla Al personal se lo llevaron Y se notaba Se lo llevaron a Madrid A hacer un curso específico Que no se hizo en otros centros comerciales Para el trato al cliente Por aquella fama Que el castellano tiene De seco O frío Para corregir eso Una persona que trabaja No tiene que ser simpático Tiene que ser amable Y tener buen servicio Si además es simpático Pero llegar a un lugar Que no te digan Ni los buenos días Ni las buenas tardes Ni no te contesten A mí me parece Eso es súper desagradable Y eso no es Mala educación Bueno, pero eso existe Entonces yo estoy de acuerdo Con Carlos Que haya una ley Que haya una ley Pero que se pida Un proyecto Donde se va a exigir Pero que no puede haber Una ley de simpatía No puede haber Una ley de simpatía A mí me voy a decir Has dado la clave En un lugar Lo voy a contar Yo como Fede Carlos Pero yo pedí Una caña En un bar Y había mucha gente Ya me metía Y venga Ahora no se la pongo Y me tuve que ir O sea, el camarero No me quiso Con esa ley ¿Qué vas a hacer? Como dice Fede Luego se lo dije al dueño Bueno, en fin Pero ¿Qué vas a hacer Con una ley? Tremendo, tremendo Es que hay de todo Ya no es que no sean simpáticos Es que son Cristina, si a ti te ocurre eso Tremendo, tremendo Si a ti te ocurre eso Y existe una ley Te va a pasar Si existe una ley Voy a denunciar al bar Voy a denunciar al empleado Yo creo que No tiene que ser una ley Para que Bueno, así Que nos vamos, Carlos Con ese tema Has dado con la clave La formación Se está Luchando mucho Por formación camarero Y aquí ha venido No hace mucho tiempo ¿Os acordáis? La directora de Alcazaren Donde de alguna forma Se estaba haciendo Escuela de Estelería Y donde salían Muy bien formados Y donde la gente Reclamaba mucho Los servicios de ese tipo De profesional Bien formado Por la atención Vamos a ver La simpatía, Fede Yo creo que Hay unas normas básicas Lo que pasa es que Muchas veces El propietario Pues no llega ahí O no le dedica El tiempo suficiente Que son básicas De educación O sea, pasamos ya Si quieres de la amabilidad Y la simpatía Pero la educación Debe existir Mínima Y eso debería ser El dueño O el profesional Propietario Del bar O del restaurante Tiene que ser pendiente Y vigilarla Por supuesto Yo creo que eso sí Que es exigible La educación Luego ya La amabilidad Es un tanto Y la simpatía Pues se lo dejamos A José Antonio Ya es un máster José Antonio Hernández Buenas tardes Eso os lo dejamos A vosotros Desde Almería Desde, en fin Otros puntos Por ejemplo De la tierra De Andalucía Entre otras Es que en Almería Ponerte una tapita Mira, con tu cervecita Fresquita ¿Tapita de qué? Pues nada Damos un poquito De jamón con tomate Marchando Muy simpático Estupendo Y te digo una cosa Y te digo una cosa ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí, José Antonio? Como sabrás Yo he estado en el País Bajo En Galicia En Madrid Y los sitios Necesitan un camaero Con unos estudios hosteleros En Almería Tú te vas allí Y hay tres o cuatro gitanillos Que te ponen las tapas Como nadie Y te lo pasas que no veas Para que veas Simpático Y luego puede ser Mal educado Sí, bueno Lo voy a Bueno Que nos vamos a otras noticias José Antonio Así es, Cristina Este es el repaso De la actualidad Más destacada De nuestra comunidad En marzo de 2014 Si recuerdan La Comisión de la Unión Europea Aprobó un plan Para el desarrollo De la investigación E innovación De las regiones Pues bien Ya conocemos La cantidad exacta Que dará la Junta A este plan Nada más y nada menos Que 178 millones de euros A cinco temáticas A la agroalimentación Y recursos naturales A los sectores De automoción Y aeronáutico A la tecnología En la salud Y atención social Al patrimonio natural Cultural Y a la lengua española Y al I más D En tecnologías De la información Y la comunicación Una buena noticia Para nuestros investigadores Nos vamos hasta Soria Porque a mediados Del próximo mes de febrero Se celebra la segunda Edición de carreras De la carrera internacional De perros contra ineos La comarca de Pinares Ya se prepara Y ya están reservadas Todas las habitaciones De los autores de la zona Resistencia Con un trazado De más de 300 kilómetros Por las cumbres De las serranías Del norte de Soria Para los Masears Es una prueba Muy especial Y muy diferente De las de los Pirneos Los Alpes O los países nórdicos En una montaña Inigualable Porque hemos visto Mucho Alpe Mucho Dolomita Mucho Noruega Pero como esta montaña No hay nada parecido Por sus bosques Por su geografía Su forma tan redonda Que tiene la montaña Y tan accesible No es como las demás Es más larga Es más dura Y un bivac Que es dormir por la noche Con los perros Tienes que ser autosuficiente Tiene pequeños hándicaps De una carrera normal O las que estamos acostumbrados A ver por aquí Para España Soria Limited Está pensada Como una cita anual Que sirva de revulsivo En invierno Para el turismo en la comarca Este año Ya se dejará notar En la hostelería La mayoría de los establecimientos hosteleros Están completos Para esas fechas No solo es dar salida A un deporte Sino dar A conocer El invierno soriano El invierno soriano Es una realidad Interesantísima De mucho futuro Y bueno Pues ¿Quién diría Viendo esto Y lo que vamos a ver luego Que esto es Soria Huskies y sobre todo Alascanos Son las dos razas de perros Que se verán en la cumbre del Urbión Eso sí Con permiso del anticiclón De las Azores Porque aunque hay nieve No vendría mal Una nueva borrasca en la zona De cara a los próximos años El objetivo es que sea una prueba puntuable En el calendario internacional Cristina Estas son las noticias más destacadas Ya sabes A mediados de este mes de febrero Segunda edición de la carrera internacional De perros con trineo ¿Vas a ir tú con tu perro o no? Ahí no te veo yo ¿Vas a ir con tu perro o no Cristina? Si tienes perro yo sí Con mi mastina voy a ir ahí Ya te veo yo Con tu gorrito puesto Ya sí Gracias compañero Muy mona Como siempre tú Bueno Hemos empezado hablando De Grecia Fede Y son noticias De hoy también El cantante griego De mis rusos Hoy Ha muerto Y además Un F-16 Lamentablemente La base aérea De los llanos En Albacete Fatalidades Hablábamos de Grecia Para lo bueno y para lo malo Y damos Fatalidades ocurridas En las últimas horas Efectivamente Esos datos Que gracias Queridos míos Que vamos a hacer Un alto Buena semana Nos vemos Y a ustedes En nada En brevísima pausa Y seguimos en directo Hoy lunes Comenzamos la semana En Vamos a ver Bueno pues La gripe Los próximos minutos Esther Bermejo Buenas tardes Buenas tardes Nuestro protagonista O nuestra protagonista Va a ser La gripe Pero nosotros La echamos No se te ocurra No, no, no Mira a ver Que no entre Que no entre En el programa Doctora de la Fuente Nuestra médico de confianza Vamos a saber Lo último Lo último Sobre la gripe Cuáles son los síntomas Si es diferente Estamos en una epidemia De este virus Lo primero que tenemos que saber En nuestra comunidad Sobre todo Es que existe El virus de la gripe Pero es una gripe Que no es aviar Que no es animal Es una gripe humana Y lo que está pasando ¿Y dos años era aviar? Bueno acordaros La gripe famosa Ah bueno Era aviar Que es la que hay que temer La gripe humana Hombre hay que temer Porque se pasa mal Pero no es de la categoría Pero este año ¿Qué ha pasado este año? Doctora este año ¿Ha pasado algo? Con mayor virulencia Mayor número de No Lo que ha pasado este año Es lo siguiente La población se ha vacunado No tanto como al parecer Quisiéramos Según los datos que me han dado Actualizados en consejería ¿Y qué ha ocurrido? Pero ha ocurrido aquí Ha ocurrido en Estados Unidos Ha ocurrido en Europa Ha ocurrido en el mundo entero Las vacunas se hacen de acuerdo Con los prototipos Que nos envía la Organización Mundial de la Salud Que se prevé para hacer ese año La vacuna Y es que este año Ha salido un nuevo virus Un virus que no está incluido Que no se contaba con él Que no se contaba con él Que no le esperábamos Que no está incluido Y que solamente cubre Al 23% de la población Mundial Vamos a llamarlo así Porque ¿Cómo que cubre solo al 23%? No entiendo, doctora Con una vacuna Podrías cubrir Por ejemplo Un 60 o 70% Y como no lo reconoce El organismo Pues no reacciona Entonces ¿Quiénes están reaccionando? O sea que las personas Que se han vacunado este año Del virus y de la gripe Como si no se hubieran vacunado Efectivamente En un 60% Entonces ¿Qué es lo que ocurre? No, pero de los casos que tenemos De 71 o 63 Es por personas que no se habían vacunado Eso aparte Pero ya te digo yo Los datos reales Son los que te estoy comentando ¿Qué ha ocurrido? En Estados Unidos Es un 23% Y en Castilla y León Es un 40% Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero Que toda nuestra población sepa Que hay gripe Y hay mucha gripe Y esto lo sabemos Gracias a las tomas de muestras faríngeas Que hacen nuestros médicos Que están conexionados Con el servicio regional de la gripe Que a su vez está conectado Con el servicio mundial de la gripe Y por eso sabemos Que la gripe es humana Que no hay que preocuparse Que hay que padecerla cuando entra Y que estamos en la época Que estamos en la época Que es contagiosa A través de las manos Pero yo no entiendo A ver No entiendo por qué Nos han vacunado Bueno los que se hayan vacunado Yo en este caso Me he vacunado también Y que no estemos Vamos a ver No podemos estar defendidos De este virus Porque sabéis que los virus No Vamos a ver El virus La gripe es muy volátil Y muy versátil Y tiene muchas maneras De presentarse Y hay muchos Y este año El que nos pensamos Que iba a venir No ha venido Y eso puede pasar Y eso es muy interesante Porque resulta Que a las personas mayores No les está afectando Eso quiere decir Que al haberse vacunado Año tras año Año tras año Y al estar en buenas condiciones De salud Lavarse las manos Por ejemplo Higienizar la casa Es decir Abrir las ventanas De par en par Permíteme que vuelva al tema Dime ¿Esa vacuna ¿Puede ocurrir Que venga un virus Que no se preveía? ¿Ha ocurrido otros años? Sí, sí Ha ocurrido casi siempre Pero no con la intensidad De este nuevo virus Y lo que pasa Que la vacuna ¿Qué es lo que está proporcionando A las personas vacunadas? Pues le está proporcionando Que su sistema de defensa Es decir Sus soldados Que reconocen Que hay un virus Empiezan a salir Ah, pero no es reconocido Bueno, pero da igual Puede ser un primo Pero aquí estamos Pero ahí estamos Entonces ¿Qué es lo importante? Lo importante de todo esto Es ponerse en conocimiento De su médico de familia Porque sí que es verdad Que está gripe En personas que tengan Enfermedades de base Claro, puede ser Serias Con falta de inmunidad O enfermedades de POC Etcétera Doctora, cuéntenos ¿Cuáles son los síntomas De este virus Que no contábamos con él? El de la gripe Normal y corriente Pero Una subida de fiebre Muy elevada Otras no Ese es un rotavirus Eso es difícil No, o sea Hay una gripe Que no es la gripe A Ni la gripe B Sino que hay otros Un virus que están por ahí Como es el virus De la influencia Que te dan los catarros Hay unos virus Que llevan Sobre todo los niños Los abuelos Que están con los niños Los tíos con los sobrinos Las abuelos con los hijos Que les dan vómitos Que les dan diarreas Y malestar general En la gripe como tal La gripe como tal Lo que te dan Es subidones de fiebre Un malestar general tremendo Ese cuerpo que decíamos Que yo no puedo con mi alma Yo no puedo con mi alma Y aquí me quedo O sea A mí que me recojan Porque estoy muy mal Estoy muy mal Claro, lo que tienen que hacer Es que te duelen hasta las pestañas Te duele todo No se muevan de casa Avisen ¿Cuántos días? Pues mira Habitualmente los tres primeros días Son los peores Y suelen ser De cinco a siete días Pero eso es fundamental Sobre todo Y luego Que avisen Porque no todo el mundo Hay veces que hay que afrontar Ese virus Pues porque se tienen Otro tipo de enfermedades Y para eso sí que tenemos Los médicos de familia Lo saben perfectamente Que hay una serie de fármacos Pero para muy determinados casos Pero muy poquito Y quedarse en cama En casa siempre O por lo menos en casa Sobre todo Para que en el trabajo Pues por ejemplo Aquí viene un cámara Y con la gripe Pues no te digo nada Cristina cae Cae Es perno Cae Porque es perno Es el propio afectado Que está con su arma Que no puede con ella No y sobre todo Los niños Porque los mayores casos Los mayores casos Se han encontrado en niños Entonces este año Aquí en España Porque en el extranjero Lo que han visto En otros países Es que ha cubierto mucho La población juvenil Pero no a los mayores Y aquí es al revés O sea Que en cada nación Se comportan de una manera Por eso es interesante Y los niños Que no vayan al colegio Por supuesto Lo mismo Todo el mundo en casa Todo el mundo en casa Y no en otra Sobre todo Todo el mundo Bien alimentado Que tomen 5 piezas de fruta O una cosa Las piezas de fruta Son por la mitad Porque claro En España Una pieza de fruta Es medio kilo O casi 400 gramos Entonces Las unidades de fruta O sea Lo que tienen que tomar Dosificarlo Dosificarlo En función de eso Luego Higienizar la casa Es decir Hay que ventilar Hay que ventilar Dos veces Hay que ventilar Dos veces al día 15 minutos Y cerrar Y las manos Y las manos Lavarlas Y sobre todo Y taparse la boca Porque aunque Pensemos que somos educados Como antes hablabais De la amabilidad Hombre Que un camarero Yo voy a dejar de besar Voy a dejar de besar Porque son unas fechas Muy malas Para besar Sí Para todo Para besar La manita Y luego La mano también Que no hay que preocuparse Que ahora mismo La población de Castilla y León Los vacunados Tienen suficientes defensas Y aquellos que están sufriendo ahora mismo Una quimio Una radio Etcétera Que les bajan Tenemos las medicaciones Antibíricas Antibíricas No específicas Pero sí para que realmente De esos soldaditos Que han hecho En su propio organismo Les metamos Y les ayudemos Con alguno más Y eso es lo que hay Por ahora Bueno Que tenemos Una epidemia de gripe Pero bueno Sabemos cómo protegernos Sí, sí Las medidas Y mucho reposo Y mucha tranquilidad Y mucha fruta Y buenas duchas Porque prevenir No se puede prevenir No Es como un incendio Que pasa Hay que intentar Tener las mangueras Preparadas Lo que sí que hay que animar Es a que se vacunen Aquellos que realmente Tengan riesgos O la población en general En Castilla y León Pues se vacunan A partir de los 60 Y antes Si tienen factores de riesgo Entonces ¿Qué se hace con esto? Pues hace que el virus Cuando pase Al no tener donde meterse Como si dijéramos O a tener muchísimo rechazo Pase de largo Eso es No hay tanta población afectada Y por lo tanto No, no hay Tantas complicaciones ¿Y el ejercicio es bueno Para prevenir? Sí Lo que es bueno Es el sentido común Y la normalidad Y el ejercicio Forma parte De hecho Se acaba de publicar ahora Un artículo Interesantísimo En una revista De medicina interna De los Estados Unidos La importancia De mover el cuerpo De moverlo No te dicen Vaya al gimnasio Ni vaya a la hípica Ni vaya a la ticina Ay, lo que me alegra Mueva el cuerpo Mueva el cuerpo Escuchar a la doctora Mueva el cuerpo Mueva el cuerpo Eso es lo que hacen Nuestro querido Personal trainer Nuestro entrenador personal Y sus dos ayudantes Esta pareja doctora Que son ellos Que nos ameniza los lunes Y da ejemplo Esther Es así Isaías Nuestra Querida Maripaz Bombín Están junto A Rubén Nozal Todo vuestro Bayer Science for a better life Pues es hora de ponerse a hacer deporte Y con quien mejor Con nuestro entrenador personal Rubén Nozal Buenas tardes Buenas tardes Y nuestros deportistas Buenas tardes Buenas tardes Y hoy vamos a hablar sobre ejercicios Para la osteoporosis ¿No? Como Sí, para prevenir Para mejorar Para cuidar de nuestros huesos Ya sabes que la osteoporosis Es esta enfermedad Es esta enfermedad Es esta enfermedad que te deteriora los huesos Y les deja como porosos Como huecos Vamos a ver Tenemos ahí la diapositiva Sí, podemos ver la imagen Vemos como tenemos Podemos decir que el 40% de las mujeres lo sufrirán ¿Vale? Es una epidemia silenciosa Puesto que no te enteras que la tienes Hasta que tienes una fractura Entonces cuando tienes una fractura Ya mira los huesos Y ven que están muy frágiles Y te dicen que tienes estos Tienen los huesos de cristal Sí, se llama además enfermedad Los huesos de cristal Porque enseguida te caes Y se fracturan Y como vemos Inciden en tres partes del cuerpo En la cadera En la zona lumbar Y en las muñecas Tenemos una imagen Que podemos ver Un hueso normal El de la izquierda Vemos como está Perfectamente denso Y el de la derecha Vemos que tiene muchos poros Muchos agujeros Entonces ese hueco por dentro Está pues digamos Muy frágil Muy poroso Y debe la palabra Osteo de huesos Y porosis de poro Ahí tienen los poros ¿Ves que fácil? Si está todo Bueno ¿Y qué ejercicios podemos hacer Para enseñar en casa Con nuestros maestros Nuestros deportistas Maripaz e Isaías Para prevenir esta enfermedad? Pues mira Sobre todo para prevenir Tenemos que hacer ejercicios Que tengan impacto Es decir Saltar Correr No digas esa vez Si van a liarse aquí a palos No, no, no Luego vamos a hacer Un pequeño pique a ver Pero eso va a ser luego Entonces Siempre ejercicios con impacto ¿Por qué? Porque cada vez que salto Generan unas fuerzas En los huesos Que hacen que el hueso Se compacte Y se haga más fuerte Vale Fíjate una cosa muy curiosa Que ya dijimos al principio Que tres saltos al día En cuanto a formación De tejido oso Equivaldrían A treinta minutos andando Fíjate Tres saltos ¿Talcoras que saltábamos? Una cosa Mi compañero De estas cosas que comentas Después lo cuento De estos dos Pues fíjate Tres saltos Generan Uno Dos Y tres Esos tres impactos Generan Mucho hueso ¿Vale? El sistema oso Cada seis meses Lo regeneramos Por completo ¿Vale? Cada seis meses Tenemos un sistema esquelético Nuevo Por eso hay que ir Fortaleciéndolo Para que no se Agujereen los huesos Y tengamos una Una caída y una fractura Vamos a hacer ejercicios Vamos a hacer ejercicios Que estamos muy parados Entonces Recordábamos Las tres zonas Que son más problemáticas Repitamos Que yo he medido un poco Sí, las tres zonas La zona de las muñecas Eso es La primera La segunda La zona lumbar Imagino que No La tercera La zona de las caderas Las rodillas no No El fémur es un hueso muy fuerte Y digamos que Se pone malo Pero la zona proximal La zona de la cadera Donde nace No donde termina Que es en la rodilla ¿Vale? Entonces Las muñecas Un ejercicio para fortalecer Las muñecas Y que no tengamos Problemas de estos procesos En la zona distal Del antebrazo De las muñecas Un pulso Un pulso A ver De toda la vida Empezamos con la competición De la competición De cómo se pican estos dos Esto, esto, esto Ya sabes que son muy competitivos Y entonces Vamos a agarrar Con la mano derecha ¿Vale? ¿Por qué hacemos un pulso? Fíjate que Cuando empujas Generas fuerzas en la muñeca Se tensa todo el antebrazo Y Regeneras el hueso ¿Estamos listos? Preparados ¿Listos? Venga Ahí, las manos atrás Las manos atrás Más trampas Ahí Mira cómo tiran Si enfocamos bien los antebrazos Vemos que están todos tensos Porque están haciendo fuerza Y eso hace fuerte Impacto ahí ¿No? Eso Entonces esas tensiones En el músculo Hacen que tiren del hueso Y se fortalezca el hueso ¿Vale? Oye, están fuertes No, no, están los dos ahí Diciendo Yo no quiero perder hoy en la tele ¿Vale? Muy bien Entonces Las personas mayores Pues nos podemos picar con los nietos Venga nieto Vamos a echar un pulso ¿Tú haces pulso con tu nieto? Sí, sí Sí Pero les dejas ganar siempre, ¿no? Siempre dejo Es un competidor nato ¿Estás compitiendo? Ya le veo yo a su nieto de 5 años llorando Porque él ha ganado el abuelo Seguro De 5 años Ya de 16 Ese te gana Ese seguro que te gana Bueno, la segunda zona Es la zona lumbar Mucha gente sufre la zona lumbar Hemos hecho un ejercicio para las muñecas Para las muñecas Y el segundo para las vértebras Que también es una zona que se Digamos que pierde mucha densidad ¿Vale? ¿Cómo estáis de los huesos vosotros? ¿Estáis bien? Bien, bien todavía, bien Seguramente Ya hemos dicho que lo sufren mucho más ellas Cuando pierden la regla Si lo pierden muy pronto Baja sus niveles de estrógenos El 40% me has dicho Sí El 40% de las mujeres Sufrirán osteoporosis Bueno, vamos a hacer más ejercicios A ver El segundo ejercicio para la zona lumbar Es el peso muerto El peso muerto A ver Todo el mundo en su casa Tiene una caja de herramientas Y la caja de herramientas De bricomanía ¿Quién no la pierde? Fácil, sencillo Manola y Benito Manos a la obra Entonces Maripaz Pues puede coger una maleta Una garrafa de agua Entonces lo que hacemos es Este caso es la nevera De nuestro compañero Javi Mato No la coja este pesa Que lleva mucha comida Por eso pesa tanto ¿No? Lo que te quiero decir Vale, entonces Lo que hacemos es Bajamos Toco en el suelo Empujo y arriba Y siempre llevando el culo Para atrás Y hacia arriba Sacando el pecho Y diciendo Bien chulo Aquí estoy yo ¿Vale? Entonces la caja de herramientas La puedo llenar más o menos Dependiendo de lo fuerte que está Y la garrafa de agua Igual La lleno más Pesa más La lleno menos Pesa menos Y ahí está trabajando mucho La zona lumbar Sobre todo lo que hace Maripaz Importante Siempre digo yo Llevamos el culo para atrás Y empujo Y saco el pecho La posición de la espalda Mira Importantísimo ¿Ves cómo respeta Todas las curvaturas? Sacando bien el culo para atrás Y empujas Y saques el pecho Pero Isaías ¿Cómo? Es que esa pesa más Isaías está haciendo una sentadilla El culo De hecho para afuera Ahí Si empujamos Con las piernas Vale Pues hemos hecho un ejercicio De muñecas Hemos hecho un ejercicio De la zona lumbar Vamos a hacer un ejercicio Para la cadera ¿Qué musculatura está por ahí? Pues los aductores El piriforme El obturador Unos músculos raritos Que estabilizan la cadera Entonces Lo que hacemos es Nos quedamos a la pata Coja Y con la mano contraria Bajo Y toco el pie Y luego vuelvo a la posición A ver, a ver, a ver Que eso es lo que quiero ver yo Bajo Toco el pie Y vuelvo a la posición Muy lento Muy despacito Y estando a la pata coja Esos músculos Que equilibran la cadera Fortalecen esta articulación Y hace que no perdamos Tanta densidad mineral O sea Eso es Cambiamos de pierna Vamos con la otra Que siempre tenemos Una más dominante Que es la de apoyo Eso es Despacito Y con la espalda siempre Fíjate que me apuntaban Que esta enfermedad La osteoporosis Le afecta a 700.000 varones En nuestro país 700.000 varones Pues imagínate Las mujeres El doble Casi el doble Pues mucho más Yo le digo que más de 2 millones de personas Sufren Sufren estoporosis en España Bueno Esto que hay aquí ¿Qué es? Esto es una ladder O una escalera Que se utiliza Para hacer ejercicios De coordinación ¿Vale? Si los compañeros Ponen la diapositiva Y vemos Los objetivos Del entrenamiento Podemos decir Que son 3 objetivos Los que buscamos Con el programa de entrenamiento El primero Aumentar la masa ósea Es decir Que los huesos Estén más densos Más fuertes El segundo Frenar la pérdida de hueso ¿Vale? Para que si ya estamos Un poquito La enfermedad Un poco apoderándose De nosotros Que no siga hacia adelante Y el tercero Prevenir el riesgo de caídas Y es en este ejercicio En el de prevenir El riesgo de caídas Donde vamos a utilizar La escalera Para mejorar la coordinación Una persona mayor Que tenga las piernas fuertes Y además coordinadas No va a caer Oye Y estos ejercicios Con un poco De vitamina D Son Fenomenal De lujo Fíjate que También preparando el programa Leí que El 20% De las personas mayores Que fue una caída Mueren al año siguiente ¿Por qué? Porque cogen miedo Sí Porque cogen miedo Se quedan en casa Se mueven menos Entonces Se va creando Un círculo vicioso Comen menos Entonces Se apaga su metabolismo Estos seguro que se caen Y están en la calle Estos se caen Y se levantan rápido Entonces vamos a hacer Esta mañana me he caído ¿Pero qué me estás contando? Ha tenido un sustillo Vamos a ver Entonces ¿Qué tenemos que hacer con esto? Si Esto no lo tiene Todo el mundo en sus casas Pero sí que tenemos el suelo Y las baldosas Y podemos dibujar Si no ponemos libro O podemos Bueno Los libros no Porque podemos tropezar Pero unas pinzas de la ropa O podemos dibujar Con el lápiz Unos cuadraditos Las baldosas de la cocina Lo que pasa es que eso Mi madre no va a hacer No hace falta pintarlas No Guías de la raya Eso es Mira que bien Así no tropiezas Vale Entonces podemos hacer Todo lo que se nos ocurra El más fácil Pues pisar Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Pues saber Paso chiquito La calzada Paso chiquito Ahora uno un poquito más difícil Como hemos hablado siempre De que los impactos Fortalecen los huesos Salto Fíjate Salto Con los pies juntos Y cayendo En cada cuadrado Que estás pisando Isaías Que te estoy viendo Vale Todos estos impactos Vuelvo a repetir Hacen que fortalezcan Nuestro sistema óseo Podemos hacer lo mismo Un poquito más difícil De lado ¿Vale? Podemos girar De momento sin girar De lado Eso es Bien 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 Mira maripada Con los pies juntos Muy bien Y aquí pues todos los que se nos ocurran Podemos abrir y cerrar Podemos hacer multitud siempre Vamos que esto Y también vale para subir Las a la altura o no? No Esta no Bueno en principio yo no lo uso para eso No sé si se podrá o no Pero yo no lo he usado para eso Y aquí todos estos ejercicios De coordinación y con impacto Son los mejores para prevenir Las caídas Fíjate que las personas mayores Cuando sufren una caída Un tropezón Luego no tienen la fuerza Ni la coordinación Para que este apoyo Sea fuerte Entonces ¿Qué pasa? Tropiezan y se caen ¿Vale? Entonces mejorando la fuerza De las piernas Y la coordinación Hacen que se queden menos Hay que tomar mucha leche Cuando uno es pequeño Y cuando uno crece ¿Verdad? ¿Vos no tomaste leche? Sí, sí Así están de bien Claro Más He visto las combas Las combas Estoy hablando continuamente De ejercicios que provoquen impacto Y de saltos Y la comba Pues hombre El ejercicio es que ya de saltar Pues es saltar a la comba ¿No te parece? Te he traído una para ti también Para que no te demos envidia Entonces a ver si sin matarnos A ver si ya nos pegamos Retiramos esta Vamos al lío Y sin matarnos Podemos hacer Un poquito de cóctono A ver Se me cae el micrófono No sé con quién me he enganchado Se me cae el micrófono Y me van a matar Mira Me van a matar mis cóctones Bueno dejamos a la profesional En el medio del escenario Bueno venga Vale Bueno pues estos ejercicios De salto y de impacto Hacen que los huesos Se nos fortalecen Vamos a decir una cosa Es que si ya tenemos osteoporosis Hay que tener cuidado Con tanto impacto Esto es para prevenirla Si ya la tenemos Haremos ejercicios de fuerza Eso te iba a preguntar yo Sin impacto En la piscina Podemos hacer ejercicios de fuerza Pero para prevenirlo Siempre impacto Para prevenir la piscina Y la bici no valen Pero si ya tenemos osteoporosis Si que vale Si tuviesemos esta enfermedad Pues ejercicios de fuerza Los que hacemos en el gimnasio Que hemos hecho todos los días De empujar De tirar Todos esos ejercicios Someten a fuerzas Al hueso Y se fortalecen Bueno Nos vamos Nos vamos a ir ya Pero antes vamos a hacer Un pequeño repaso global De que es la osteoporosis Eso es Pues eso no Que los huesos Van quedándose como polos Como agujeritos Se quedan huecos por dentro Y son muy frágiles Entonces me caigo Y se rompen Ejercicios recomendados Ejercicios pues de fuerza Que tengan impacto Que tengan impacto Correr Saltar Bicicleta La bici no Porque no tiene impacto Bueno Si subes a una montaña Y dale que te pego O si saltas de la bici Fíjate una cosa Que se nos ha olvidado Las plataformas liberatorias Funcionan muy bien Porque tienen micro impactos Entonces para la gente mayor Funcionan espectacularmente bien Para las osteoporosis Y la formación de tejido óseo Vaya compañero que tengo arriba Vaya editor que tengo Que me dice unas cosas Que si se las contase yo Pues mira Sabes que podemos hacer Subir escaleras Que también va muy bien Para la osteoporosis Y se lo decimos ahora Se lo explicamos Oye ¿Tenéis perro vosotros? Yo sí Yo sí Pues mira Van a dar en unos minutos De un poquito De moda canina Además se llama Corredor Runner Bueno Bueno en eso Hacemos un alto en el cambio Y enseguida volvemos Con la moda canina Que madre mía Voy a poner a mi perra Ya hoy Que verás tú Con la moda canina Pues sí Ya estamos aquí Con la sección de moda Pero no moda para nosotros Sino para nuestras mascotas Patricia buenas tardes Hola buenas tardes ¿A quién vamos a vestir hoy? Me parece que a unas mascotas De lo más elegantes De lo más elegantes Hoy traemos al galgo español Traemos a dos preciosas modelos A Paty y a Carla Que son todas unas corredoras Muy atléticas Y bueno y como todos los galgos Son muy nobles Muy tímidos Muy cariñosas Bueno eso lo comprobaremos ahora Sí Y también la elegancia Porque las veremos desfilar La verdad es que al andar Son muy elegantes Es una raza que va como desfilar Según mandando Parece que está ahí en pasarela Totalmente Pero las que tenemos hoy Van a desfilar por primera vez Sí En nuestra pasarela Sí En nuestra pasarela ¿Qué diseños vamos a ver? O si te parece Pasas Mandas pasar a la primera Sí va pasando Paty Y comentamos un poquito Lo que lleva pues Vamos a ver En principio dos capitas Esta capa Como pues igual que para nosotras Que este invierno Ha sido imprescindible Y aparte imprescindible En nuestro armario Pues Paty lleva una capita De paño Con un cuello de plumas Y un brochecito Además fíjate Con plumas Le has añadido Que se lleva mucho este año ¿No? Sí, sí Muy calentita Porque va forradita Con guata Y luego bueno Pues como todo Es bastante fácil de poner De quitar Para que sea muy cómodo Y se ve cómoda ella ¿Eh? Sí Como le gusta Fortarla Pero como hoy También vamos a hablar De complementos Si te parece Antes de que se vaya Yo te voy a acercar Aquí El complemento Un complemento Para que se lo vayas poniendo ¿No? Sí Así ya La vamos cambiando Y luego lo vemos Y ahora va a pasar Carla Y ahora va a pasar Carla Que también lleva otra capa Lleva otra capa Está lo mismo de paño Y lleva el cuello de piel sintética Y también lleva un broche Bueno Yo quiero también hablar Con su dueña ¿No? Que nos diga un poquito ¿Por qué se ha decidido Ella también A vestir a su mascota? Pues hombre Muy evidente Está preciosa Te gusta llevarla A los sitios así ¿No? Bueno Ellas Cuando compiten Van sin absolutamente nada Pero cuando las tienes de ocio Pues siempre Igual que Te gusta a ti Ir muy mona Pues te gusta que tu mascota Vaya muy mona igual Ponerle un toque diferente Sí Sí De hecho Las capas Pues bueno En Valladolid Con el frío que hace Y bueno Las heladas que caen Yo creo que calienta Y el galgo Es un perro que trita Tiene frío Y después de esas carreras A lo mejor ¿Qué hacen? Que se echan Pues mucho más Bueno Hay que tener cuidado Porque ellas también se acatarran Ellas también Además incluso Los catarros suelen ser Bastante malos de garganta Tosen mucho Tienen anginas Como los humanos igual ¿Se sienten cómodas Con estas prendas? Bueno Aquí está un poco acalorada Porque hace mucho calor Bueno Es por los ojos Pero como podéis ver Pues sí Ella está comodísima Está tranquila ¿Cuáles son sus prendas favoritas? Si es que también Tienen como nosotros Algunas favoritas O algunas que dicen No me pongo Ellas no se quejan Lo aguantan todo Además el galgo Pues bueno Le puedes poner un jersey Le puedes poner Ah lo vais a ver Le puedes poner una pajarita Un complemento Y lo aguantan bien todo Lo aguantan bien Pues mira Si a ella Al otro le decimos La pajarita A ti El complemento El complemento De la chica Decía yo Que si los perros Lo notan Hay algunos que son A lo mejor más presumidos Que otros Eso lo notan Yo creo que sí El chihuahua por ejemplo Es una raza muy presumida Yo le veo muy Y los que he tenido Y a los que les hemos hecho prendas Es muy muy presumido No te vayas No te vayas Que ahora vamos a comentar Es que nos ponemos a hablar Patricia y yo Estábamos hablando De los que son más presumidos Que otros Decía que el chihuahua sí Pero vamos a comentar Por ejemplo Aquí este lazo que tiene Bati ahora lleva un cuello Con un lacito En blanco y negro A ver Tu cámara Tu cámara Que está preciosa Porque ya que es blanco y negro La queda muy elegante Muy elegante Es verdad Y esto a lo mejor Te lo piden mucho Para las ceremonias ¿No? Sí Imagino Sí, sí Va mucho para ceremonia Porque normalmente Pues va sujeto con la correa Sí Está posando Como decíamos Es un animal muy elegante Les va a haber gustado Lo de desfilar Va a haber que traerles más Porque además se portan muy bien Sí, son muy buenos Son muy tranquilos Y lo que llevas Es eso del cuello Y el lazo a juego Pero eso para las ceremonias O para una ocasión Un poquito especial Que te apetezca Que te acompañe tu mascota Pues le llevas más elegante También a lo mejor Diferente Depende del tipo de perro Sí Tú ya vas un poco Diseñando a medida Pues es que va bien esto Te hacen el encargo Sí, sí Y normalmente Necesito vestir para esto Claro Y casi siempre a medida Porque es como las personas Claro No todos tenemos la misma talla Ni el tamaño Ni el ojo del cuello Y que dentro de la misma talla No nos queda a todos igual Entonces siempre va muy a la medida Todo muy localizado Y muy para la ocasión Depende para lo que quieras Pues se busca un poquito La prenda Que sea un poquito más acorde Fíjate Le ha gustado Le ha gustado la cámara Sí, sí Está posando preciosa Pues vamos a ver Pues vamos a ver nuestra Carla A Carla A ver el lazo Cómo le queda Bueno, bueno, bueno No se ha visto en otra Esto ya es más de ceremonia Sí Toda una princesa Claro Pues para que te acompañe En ese día tan especial Y puedes llevar las arras O los anillos En una bolsita Que también se le invite A la boda Que no digan Por tener un perro Que no venga Si va a ir preciosa Eso es O si es tu mascota Y quieres que te acompañe Claro En ese día Te apetece que te acompañe Y te puede además Echar una mano Con arras, anillos O por compañía Simplemente Estos complementos Son para ocasiones especiales Pero ¿Qué otros complementos Te suelen pedir? Sobre todo Son los cuellos Pajaritas y lazos Eso es para ceremonias Pero no También les tengo más Tengo de cuadros escoceses De algodonos O sea, de tejidos Que no son tan de ceremonia Más de diario Eso es Para todos los días Pues en lugar de un lazo de seda Pues tienes un lacito escocés Que queda muy bonito Cualquier otro tejido De los que se lleven ahora Para que vaya elegante Todos los días Claro Que vaya precioso Todos los días Tu mascota ¿Qué complementos Usas para Carla? Esto le queda muy bien Cuando tenga yo ficha de boda Le ponemos el plazo Le ponemos la flor Les ha gustado Como digo Mirad Como posan Como miran Mucho mejor que nosotras Hombre, se les nota Estamos hablando de perros Y en este caso de galgos ¿Qué otros animales También para gatos? Sobre todo perros y gatos Mucho más perros que gatos Pero también al gato Le sacas menos de casa No se suele ver gatos paseando Con lo cual necesitan menos la prenda Pero sí que hay algún gato Los gatos sin pelo Que sí que son muy frioleros Y si les vas a sacar en algún momento Sí que las prendas Pero sobre todo perros Hombre, algún que otro urón Y pocas cosas más Para días como estos fríos Aparte de las capas ¿Qué otras prendas recomiendas para ellos? El chaquetón Tengo, como vimos la semana pasada Unos chaquetones Son muy cómodos de poner y quitar También el mantenimiento para lavarles Son muy fáciles de lavar Y son muy calentidos Y muy cómodos Les queda una altura muy buena Para poderse mover con mucha libertad Y con fenomenal Bueno, pues ideas hemos dado Pero aquí No sé, Cristina Que tienes dos perrines Bueno, perrines Por decir algo Porque me parece que una es de tamaño XXL No hay dos sin tres Tengo tres Has tomado nota Hombre En invierno, abrigaditos Claro Y en veranos, pues Como les parezca Gracias también a Patricia Peribáñez Tú también tienes una perrita Y un beagle tengo Un beagle Así que tomamos buena nota Hemos tomado nota Yo a mi perra le pongo un impermeable Eso es lo único que le pongo Claro, para que la lluvia, verdad Que hay que ayudarles Hay que ayudarles con esos complementos Y además una diseñadora de Castilla y León Que cuida de nuestras mascotas ¿Vamos a escuchar buena música? Cómo no Nos vamos a despedir con Juan Carlos Que canta como los ángeles Como los ángeles Como los ángeles Juan Carlos Vega A mañana Uy, a mañana Mañana más A ustedes Mañana Mañana estamos con todos Con los telespectadores de Castilla y León Les dejamos Que sean felices Hasta mañana ¿Por qué no te ves en el alma Cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida Cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta Cuánto te dolía Y yo que no sabía El daño que te hacía Como es que nunca me fijé Que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz Ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí Que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Por qué no me llené de ti Cuando aún había tiempo Porque no supe comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Ese maldito ego Ese maldito ego Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí Que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Y me dediqué a perderte Aperto de un amante